Juzgamos con severidad a los habitantes de Belén porque pensamos que tuvieron un gesto de desconsideración al no haber proporcionado aunque hubiera sido un modesto lugar para el niño Jesús pero no vemos lo que debemos hacer nosotros al celebrar cada Navidad Jesús sigue llegando pero nos faltan ojos para ver que en los necesitados está Jesús pidiéndonos un lugar Oración Oh Señor gracias por habernos dado un lugar donde vivir juntos te pedimos por las familias que no tienen casa por los niños huérfanos o abandonados que todos sientan el calor de alguien que les quiera que así sea o no o no o no o no o no o no Gracias.